Gracias a ti Ya no sé qué decir, ya no tengo nada que inventar Cuando mi amor preguntan por ti Poco a poco la soledad se fue convirtiendo en mi realidad Que puedo ser ya si todo llegó a su final Ya me quedo con la soledad Ya no tiene caso sufrir, llorar y aparentar Ya, ya no te voy a molestar Si la realidad fue al final mi soledad Poco a poco la soledad se fue convirtiendo en mi realidad ¿Qué puedo ser ya si todo llegó a su final? Ya me quedo con la soledad Ya no tiene caso sufrir, llorar y aparentar Ya, ya no te voy a molestar Si la realidad fue al final mi soledad Este adiós no faltó el amor Pues me llevo lo mejor Gracias a ti Tuve una ilusión En mi corazón En mi corazón En mi corazón En mi corazón En mi corazón